El nuevo capítulo y el último del mini arco de Trunks y Goten comienza con Krillin buscando a los zombies del Dr. Hedo por el incidente que ocurrió en el monte Butterfly hace un par de episodios atrás, donde estos zombies tenían una fábrica clandestina de sushi, pero ese no era el verdadero problema. El problema es que estaban usando a los robots asistentes de la corporación Cápsula que habían robado, consiguió encontrarlos en una tienda donde parece que llevaban de una vida normal, trabajando como cualquier ser humano, inclusive ahí estaba Mai, pero no fue ninguna casualidad que estuviera ahí. Mai en realidad se encontraba en ese lugar porque desde este punto del episodio ya estaba investigando sobre el Dr. Hedo, pues el rol de Mai todo este tiempo fue digamos de un agente encubierta, ya que en realidad se inscribió en el instituto porque Bulma quería saber en qué problemas se estaba metiendo Trunks, por eso lo ayudaría a capturar a Hedo, pues siempre supo que Trunks se trataba del gran Saiyaman. Dicho esto, Krillin logró capturar a estos zombies para dar con la ubicación de su jefe, y sí, se trata del mismo lugar que vimos en la película de Super Hero, donde Carmine le explica a Mayenta cómo es que Hedo fue capturado por la policía en la película. Por otro lado, Goten fue interceptado por otra de las creaciones de Hedo, en esta ocasión sería Beta Número 7, un peculiar androide con apariencia de Elvis Presley, que fue derrotado increíblemente muy fácil por él. Se nota que Hedo ya estaba muy desesperado por detener a los Gran Saiyaman, porque Beta Número 7 se supone debería ser mejor a los Beta Número 1 y 2 que vimos en el capítulo anterior, pues mientras un androide de Hedo tenga un número mayor es porque debería ser una mejor importante, o eso se creía, porque en esta ocasión pareció no ser así. Tal como lo menciona Goten, se nota que Hedo ya estaba muy desesperado por hacer lo que fuera con tal de intentar detener a los Gran Saiyaman. En el Instituto Blue Hall se va a llevar a cabo una fiesta de baile, donde hasta el mismísimo superhéroe, ídolo de todos los adolescentes, Klingoth, supuestamente va a asistir, pero no era otro que el amigo de Trunks vestido del superhéroe. Esto llamó la atención de May, pues sabía que esto robaría la atención de Hedo, ya que May revela que ha estado investigando sobre Hedo últimamente, y descubrió que solo se le ha visto una vez, en una firma de autógrafos justamente de Klingoth, escena que también vimos en la película de Superhero, suponiendo que solo así conseguiría llamar su atención, y funcionó. Hedo, al saber que su superhéroe favorito asistiría a la fiesta del instituto, no esperó en crear un nuevo androide que lo acompañara para pasar desapercibido. Esta sería Beta número 8, quien solo la vimos brevemente, pues no tuvo ninguna relevancia. Hedo comenzaba a enterarse de todo lo que hacía Trunks y Goten, gracias a un insecto llamado Tentomaru, debido a las sospechas que comenzaron a surgir en el capítulo anterior. En el día de la fiesta del instituto, May usó un vestido muy peculiar, pues en realidad se trataba de una armadura, que le ayudaría para confrontar a Hedo, por lo que estaba lista para pelear en cualquier momento. Una vez lo reconoció, no dudó en intentar capturarlo, aunque Beta número 1 estaba ahí para proteger a su creador, pues no olvidemos que Beta 1 es un estudiante de esta escuela, por lo que tenía sentido que estuviera presente en esta fiesta. En ese momento, un grupo de policías comandado por Krillin irrumpió en el baile, para capturar a Hedo. Al parecer, Krillin consiguió obtener la información necesaria de los zombies que había atrapado al principio del capítulo. Hedo, a pesar de estar acorralado, logró salir de ahí, gracias a sus invenciones, huyendo hacia su guarida secreta, encima de un auto que tiene cierta similitud al arma de gama número 1. Luego de esto, Krillin, Goten y Trunks formaron un equipo muy especial, para perseguir a Hedo y descubrir así su guarida secreta. Pero en ese momento se revela por primera vez información sobre la farmacéutica roja de Mayenta, la fachada de lo que en realidad es el resurgido ejército del listón rojo. Al parecer la policía ya sabe sobre ellos y lo que en realidad son, y suponen que la malvada organización tiene un gran interés en el talento de Hedo, por lo que tratarán de evitar a toda costa un encuentro entre ellos. Tras encontrar la guarida secreta, se desató la batalla final de este mini arco, donde Hedo, a pesar de tener a todo su ejército de androides, no los usaría, pues sabía que ni la serie alfa ni la serie beta eran rivales para ellos, por eso usaría por primera vez a su creación más poderosa y peligrosa hasta ahora, Dinosaurio Artificial Número 1, una nueva serie de androides donde en lugar de usar cadáveres humanos, usaría el de un dinosaurio. No obstante, como casi todas las creaciones de Hedo, tienen un punto débil, y es la carencia de inteligencia de la que sufren sus creaciones, algo que solo pudo replicar bien en Beta Número 1, por lo que este dinosaurio destruiría todo a su paso sin acatar ninguna orden. Aunque hablando de su poder, fue incluso superior al de Trunks y Goten en estados base. Krillin encontró un extraño aparato en la nuca del dinosaurio, que al ser destruido lo dejaría sin energías. Gracias a esta hazaña, Goten y Trunks pudieron salir de las garras del dinosaurio artificial. Para rematarlo, se convirtieron en Super Saiyajin, y con un ataque en conjunto, acabarían con la creación más temible hasta ahora del Dr. Hedo. Tras esto, Hedo y todo su ejército de zombies fueron arrestados, y Krillin pudo recuperar el disco del Dr. Hero, que contiene los planos para construir a Cell. Aunque el disco, según Hedo, lo tiró, pues no necesitaba de él, ya que toda la información está almacenada en su mente. Es decir, si Hedo lo deseara, podría construir a un Cell sin tener el disco con los planos de su abuelo. Por lo que en realidad, todo esto Hedo no lo hizo para recuperar el disco como tal. Lo que quería recuperar era en realidad el estuche, porque ahí guardaba su tesoro más preciado, una fotografía con su superhéroe favorito. Así fue que arrestaron en realidad a Hedo, pero aunque había cometido muchos delitos, su sentencia fue reducida, a petición de todas las familias de los zombies que Hedo les había dado vida, ya que el volver a ver a sus seres queridos de vuelta les dio una tremenda felicidad, como se muestra con el fan número 12 y posiblemente su madre. Por lo que el único delito por el que se le condenó a Hedo fue por robar cadáveres de la morgue, siendo sentenciado a tan solo 3 meses de cárcel. En prisión, se muestra como Hedo construyó al cyborg insecto Hachimaru, quien es una mejora de Tentomaru que vimos en este episodio. Hachimaru lo conocimos en la película de Super Hero, y a diferencia de su versión anterior, no solo se limita a ser un insecto espía, sino que también sirve como un arma letal. Tal parece que con Hachimaru los planes de Hedo seguirán a pesar de estar encerrado, pues su gran ambición desencadenará un incidente aún mayor, con el inicio del nuevo arco, que adaptará los acontecimientos de Dragon Ball Super Super Hero. Hachimaru lo conocimos en la película de Super Hero. Hachimaru lo conocimos en la película de Super Hero. ¡Suscríbete al canal!